cuesta un montón de dinero y cuando se hizo esa pregunta dijeron, bueno, es muy caro, pero ¿conoces la tarifa de datos que tienes? La gente no la conocía, dices. Saben que es caro, pero no saben lo que cuesta. Allí poco a poco la evolución es que, bueno, las tarifas han ido bajando de precios y poco a poco aquí yo imagino que también pasará algo parecido. Entonces, para ello las operadoras tienen que seguir facilitando un poco un poco más. Gracias. 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 Gracias.